El Dios que en Cristo viene a sanar a los enfermos del cuerpo y del alma esté con ustedes del Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina en hebreo llamada Betzada que tiene cinco pórticos bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así Jesús le preguntó ¿Quieres sanarte? Él respondió Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el hogar comienza a agitarse mientras yo voy, otro lo siente antes Jesús le dijo Levántate, toma tu camilla y camina Enseguida el hombre se sanó tomó su camilla y empezó a caminar Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado Es sábado no te está permitido llevar tu camilla Él les respondió El que me sanó me dijo toma tu camilla y camina Ellos le preguntaron ¿Quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo Has sido sanado no vuelvas a pecar de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en sábado Él les respondió Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Pero para los judíos esta era otra razón más para matarlo porque no sólo violaba el sábado sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre Al igual que la multitud de enfermos que estaban junto a la puerta de las ovejas en el pórtico de Jerusalén También nosotros cargando muy diversas dolencias del cuerpo y del alma estamos de algún modo postrados paralizados Jesús se compadece de cada una de nuestras miserias y dolencias y nos pregunta y de modo personal te pregunta a ti y a mí en estos días ¿Quieres sanarte? Porque si quieres sanarte yo soy la fuente de toda sanación Recurre a mí con fe Si quieres sanarte no dudes de que yo puedo si es que encuentro un corazón arrepentido y humillado Y por eso porque Jesús es el agua viva que sana no es necesario que este pobre retullido que siempre llega tarde cuando el agua se mueve a la piscina Es por Cristo que se sana No es necesario cumplir el rito de sumergirse en aquellas aguas Es sumergiéndose por la fe en Cristo que este hombre puede recobrar la salud También nosotros salgamos de nuestras postraciones y como signo de sanación llevemos muy elegidos esa camilla que era el signo de nuestras parálisis para que demos testimonio a muchos más de que Cristo es la fuente de toda sanidad y por sobre todo es la fuente de nuestra salvación y alegría Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo se derrame sobre ustedes y les colme de sanación y de salvación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!